Y por aquí están las habitaciones, al lado de este precioso saguán. ¡Qué chic! Super minimalista. Cemento pulido. ¡Me encanta! ¿Te gusta? ¡Qué bueno! Lo construyó mi suegro, el del cuadro que está en la sala. Ay, señor amigo, te he querido. ¿Te gusta? ¿Sí? Está muy bonito. Tú eres como mi Grace, ¿no? ¿En qué? Tienes la misma edad. No, yo tengo... Sí, tienen la misma edad. Sí. Bueno, Grace, hijita, ven a saludar. Grace. Sale, ahora sale. Hija, ven. Saluda a la visita. Hola. Ustedes ya se conocen, ¿no? Sí. Entonces las dejamos para que se sigan haciendo más amigas. Me encanta. No tenemos que ser amigas si no quieres. No me molesta. No, claro. Mira, si te incomodo, mejor me voy. Es que no tenemos nada en común. ¿De qué vamos a hablar? Sí tenemos. Nicolás, por ejemplo. Sí, pues. A las dos nos engañó. ¿Ah? Sí. Al igual que tú y yo también pensé que Nicolás era un chico bueno, honesto. Pero después mostró su verdadera cara. Ah, sí, claro. A mí también me decepcionó. ¿Quién iba a pensar que un chico tan lindo podía ser tan mala persona, no? ¿Tanto? ¿Pero qué fue exactamente lo que te hizo, ah? No, felizmente no llegó a hacerme nada, pero casi. Además me habló muy feo. ¿Nicolás? ¿Te gusta? No, no, para nada. ¿Qué, a ti sí? No, jamás. Imagínate, ah. ¿Y tienes hermanos? No. Tú sí. Yo conozco a tu hermano. Hola, amiga. Joel, no molestes. Oye, pero están hablando de mí, ¿no? Ay, Joel, déjanos solas. Ey, ey, no hables en plural, ¿quieres? La amiga sí quiere hablar conmigo. ¿No es cierto, Silvana? Luciana. Ah, ah, Luciana. Sí, 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 Luciana. Es justo lo que quería decir. ¿Sabes si va a venir Fernanda? Ay, ya comenzó. No, la verdad es que no sé. ¿No sabes? Pero si son amigas, ¿no? Vamos a la discoteca juntas. Solamente hemos ido una vez. Además, Fernanda no es mi amiga. Me parece un poquito... ¿Un poquito qué? No, nada. ¿Te parece antipática? ¿A ti también? Ay, si no la soporto. ¿Has escuchado cómo habla? Peter, dile a mi mamá que voy a salir conmigo. ¡Igualita! Ey, 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 ey. Se están burlando de mí, Fernandita. Oye, no es tú, Fernandita. Qué pena, Luciana. Qué pena me da mirarte cuando te miro. ¿Cómo te puedes contagiar de la... Antipática esta? Oye. Qué pena. Fernanda es linda, ¿ya? Es una excelente persona. Solo que ustedes no la conocen bien, pues. Claro que al principio aparenta ser un poco antipática, ¿no? Pero una vez que la vas tratando te das cuenta... Hermanito, hermanito, ya nos aburriste. Es que no puedo tolerar que piensen mal de mi ex. Bueno, yo me voy a la sala a ver qué hace su. ¿Vamos? Yo voy al baño. Después los busco. ¿Y tú qué haces aquí? Vine acompañando a mi familia para el santo de tu tía. Entonces Fernandita también vino. Nicolás, ¿qué haces acá? Vine a buscarte. Mentiroso. Entonces, ¿por qué crees que entraría a la casa de esta gente? No les digas así. Son buenas personas. Me moría de ganas de verte. Nico, pero alguien puede vernos. Tranquila, no hay nadie. No hay nadie. No, puede venir mi mamá. Tienes razón. Y mira, yo voy a regresar a la sala y tú... Esperas un ratito y de ahí vas. Para que no sospechen, ¿ok? Mejor. Cris, pensé que estabas en la sala. No, preferí quedarme a esperarte. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, 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 sí.